Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Adelante, la escuchamos. Hola Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Mucho gusto nuevamente saludarlos. Pues efectivamente, en conmemoración del Día Mundial de la Anticoncepción, pues recordar un poquito que es muy importante esto, recordar que hacer uso de estos métodos anticonceptivos, es recordar que cada mujer es especial dependiendo las necesidades que tenga cada mujer, es el tipo de anticonceptivo que necesita. Es decir, necesitamos una asesoría médica para ver el tipo de anticonceptivo y si hay una enfermedad de base, pues también nosotros enfocar hacia el método de anticoncepción que necesita cada mujer, porque también dependiendo la edad, la planificación que quiere tener, cuántos hijos desea tener, a cuánto es el tiempo de plazo que necesita la mujer o desea con su pareja iniciar ya la planificación para empezar a tener sus hijos, o bien si hay alguna situación que contraindique el uso de hormonales, eso es importante, el manejo con nuestra paciente y tener una consejería importante antes de que tenga un método anticonceptivo. Hoy en día, la planificación, hoy por hoy es muy importante que se acerquen a su ginecólogo, porque ya hay tantas maneras y tantos métodos que se pueden utilizar, ya que no solamente es con una hormonal, es dependiendo las necesidades que tenga la paciente. Ahora bien, cuando hay una enfermedad ya subyacente, a veces siempre les pedimos que con el especialista que tiene en esta enfermedad, como una enfermedad tiroidea o una enfermedad, por ejemplo, que hay epilepsia, dependiendo de la enfermedad subyacente que hay o que tenga la paciente, necesitamos platicarlo con el especialista y ver efectivamente el deseo, si ya cuánto tiempo necesita la paciente, si no se contraindica con el método anticonceptivo que nosotros vayamos a utilizar, para que puedan la paciente seguir tomando su anticonceptivo. Esto es importante que siempre de la mano estemos con su médico especialista que le está llevando su enfermedad y con su ginecólogo siempre hacerse sus chequeos. Ahora bien, es importante tener el seguimiento del método anticonceptivo que la paciente tiene, ya sea un método anticonceptivo tomado o ya sea un método anticonceptivo que como un implante hormonal o como un dispositivo intrauterino, ya sea que contenga hormonas o ya sea que contenga el dispositivo intrauterino plata o cobre, siempre es importante la revisión y el chequeo ginecológico, es decir, no olvidarnos que ya el simple hecho de tener el método anticonceptivo no necesitamos una revisión, no, porque es importante saber si tuvo un efecto secundario o si necesitamos hacer un recambio de método anticonceptivo. Entonces, de aquí la importancia que no perdamos el seguimiento con nuestra paciente y que se acerquen si tienen algún efecto secundario para nosotros poderlas apoyar y que efectivamente tengan la mayor protección de éxito para disminuir la tasa de embarazo. A ver, doctora, tenemos participación del público, dice Alejandra Gascón, dice, ¿qué tan recomendable es la píldora anticonceptiva? Es muy recomendable siempre y cuando no haya una contraindicación, por ejemplo, que no tenga una enfermedad de base que le pueda contraindicar como enfermedades que le produzcan muchos trombos, por ejemplo, o enfermedades que padezcan muchísimo de migrañas, algún tipo de migraña en específico que le pueda contraindicar a su neurólogo el uso de este tipo de hormonales. Bien. Rocío Pérez dice, ¿cuál es la efectividad de cada método? Bueno, ya lo comentó, pero casi todos tienen el mismo efecto. Aproximadamente. Por ejemplo, si estamos hablando de una pastilla anticonceptiva, es del 99.8%. También de un dispositivo intrauterino, estamos hablando de un 99% aproximadamente. Aquí el éxito es que se tome correctamente bien la pastilla, que no se olvide, y del dispositivo intrauterino que se haga la revisión del dispositivo para ver que no se mueva. Eso es bien importante. ¿Cada cuándo se tiene que hacer la revisión, doctora? Del dispositivo, una vez colocado, yo siempre lo recomiendo al mes, posteriormente a los tres meses, y después cada seis meses, si se hace la revisión del dispositivo. Hablando de esto, Lourdes Naranjo le pregunta, ¿a qué edad es conveniente poner el Diu? Se puede poner, yo sugiero que a partir de los 18 años, se pudiera poner el dispositivo, o bien, ¿qué pasaría si una mujer joven adolescente tuvo un evento, ya un embarazo, y la verdad es mucho más fácil que el tomarse pastillas? Pues evidentemente le podemos recomendar el uso de un dispositivo, Ceci. Perfecto, pues esto es muy importante, o sea, para tomar una decisión de un método anticonceptivo, es acudir con tu ginecólogo y realmente saber qué es lo que te conviene y qué efectos va a tener, porque en ocasiones los anticonceptivos te dan muchos efectos, no es fácil, así como los jóvenes que nos están escuchando, decir, ay, me voy a tomar la pastillita y listo. No, 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 o sea, tienes que ir con tu médico ginecólogo para saber qué es lo que va a hacer con tu vida totalmente y poderte proteger la pareja. ¿Cuál es el que te conviene más, Ceci? Dependiendo el estado de salud de cada paciente y si no tiene una enfermedad subdiacente. Sobre todo el paciente, Ceci. ¿Dónde la encontramos, doctora? Ceci, pues estamos en el consultorio de manera normal y directamente el teléfono me pueden marcar ante cualquier duda, por supuesto, treinta y tres, treinta y nueve, cincuenta y seis, cero cinco, catorce, Ceci, con mucho gusto. Muchas gracias, mi muñeca, que esté muy bien, saludos a la familia. Gracias, Ceci, un abrazo a todos por allá. Saludos. Igualmente. Bueno, pues recuerden, hay que protegerse, hay que ir con su médico ginecólogo porque es muy importante. Y vamos.